9 meses han pasado del surgimiento de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual que vino a completar en el escenario del país la familia de este tipo de organizaciones. Nuestro rol fundamental en la asociación es la inclusión de las personas en situación de discapacidad intelectual en la vida social y económica y transformar las comunidades en comunidades inclusivas. Nosotros vamos a movilizar, como bien nuestro presidente, las comunidades y allí en las comunidades vamos a sensibilizar sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, así cumpliendo con nuestro Estado la convención que firmó antes de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Durante el periodo se ha trabajado en la creación de cinco filiales provinciales y se prevé que para 2024 se completen en el resto de los territorios. El reto está en ajustar las condiciones que tenemos en cada territorio en función del acceso de todas las personas en situación de discapacidad, no solo al empleo, sino también a la vida social, sino también a los proyectos comunitarios, sino también a la vida económica del país, el aporte que estas personas pueden hacer, ajustándonos a lo que cada cual necesita. Nosotros tenemos más de 11.000 estudiantes o educandos en los contextos regulares, en este caso en la educación primera infancia, primaria y escuelas de oficio. Para esto nuestro Ministerio de Educación también organiza sistemas de preparación metodológica para estos niveles educativos que acogen a nuestros niños, que atienden a nuestros niños. ACPEDI aglutina a las personas en situación de discapacidad intelectual y sus familias, sensibiliza hacia la diversidad y contribuye a hacer de Cuba una sociedad más inclusiva con garantía de derechos para estas personas. Elizabeth Carmona Fernández y Esther Lilian González, Canal Cubano de Noticias.